El Colegio de Enfermería de Alicante solicitó a sus ayuntamientos y a la Diputación la iluminación de sus edificios y monumentos más emblemáticos como reconocimiento a la enfermería, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermera. Dicho y hecho, diferentes enclaves alicantinos se tiñeron de azul con la llegada de la noche y se rindió homenaje a las profesionales de la salud que están arriesgando su vida para luchar contra el virus del COVID-19. Otros lugares y símbolos de la geografía española también se iluminaron de azul en agradecimiento a los cuidados que brinda la disciplina enfermera en un día muy esperado en este Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. Así vestía Alicante la noche del 12 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!